Gabriela Alejandra Guzmán, mejor conocida como La Guzmán, nació el 9 de febrero de 1968 en Ciudad de México. La hija del cantante de rock and roll Enrique Guzmán y de la actriz mexicana Silvia Final, es reconocida en diferentes países de habla hispana, y en Estados Unidos por sus múltiples éxitos musicales que la catapultaron a la fama, y la llevaron a ser reconocida como una de las artistas mexicanas más importantes de la década. Si queríamos ver el agua de la alberca. Está chimuela y no quiere enseñar chimuela. Habla así, mira. Así, mira. ¿Cómo te llamas? Alejandra. 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 who the verses, Susan, estás muy de moda. Y tú que haces aparte de dar guerra? No, no lo haces la puntada. ¿bailas? ¿Nadas? Sí, baila muy bien. Sí. Tiene mucha facilidad para bailar. Es la payasa de la casa, cuéntale lo que haces. Su preparación artística fue diversa, ya que viajaba en las giras de las obras de teatro de su madre, hizo comerciales, participó en televisión, hizo coros para bandas, sin embargo, su madre le prohibía estar en estos proyectos sin terminar la preparatoria. Hizo su primera aparición televisiva a los dos meses de edad, en el programa de sus padres, titulado Silvia y Enrique, pero su carrera no solo estuvo rodeada de cosas buenas, la vida privada de la reina de corazones siempre se vio envuelta en polémicas, drogadicción, excesos y una amplia cantidad de cirugías que hasta el día de hoy siguen repercutiendo en su vida. La mexicana durante la década de los 90, fue sinónimo de belleza y éxito, la intérprete de hacer el amor con otro, hierba mala y eternamente bella, siempre fue catalogada como una de las más bellas de México y en su afán de no envejecer, comenzó a incursionar en el mundo de las cirugías estéticas para conservar su juventud, anunció su embarazo, junto al empresario Pablo Moctezuma, de quien se separaría tiempo después. Finalmente el 13 de marzo de 1992, nace su hija Frida Sofía, en el 2002, se estrecha la relación entre Alejandra y su padre, tras la operación de corazón abierto practicada a Enrique Guzmán, a fines de ese mismo año, Alejandra conoce al comerciante, Gerardo Gómez Borbolla, con quien mantendría un noviazgo, tiempo después anunció su embarazo y boda, Alejandra perdería a su bebé, este suceso la sumergió en una depresión y alcoholismo. Tiempo después pudo rehabilitarse, en el 2007, combatiría contra el cáncer de mama, después de intervenciones quirúrgicas y tratamiento, superó la enfermedad, y se convirtió en vocera de iniciativa SER. Su lucha la plasmó en el tema hasta el final incluido en su producción, Fuerza, lanzado en el mismo año. Los múltiples escándalos por sus procedimientos estéticos comenzaron en el año 2009, cuando la artista visitó una clínica estética para realizarse un aumento de glúteos que casi acaba con su vida. Tras la glúteoclastia, la reina del rock comenzó a sentir fuertes dolores en la espalda baja, y en la zona donde se le realizó el procedimiento. Según afirmó el diario El Universal de México, la sustancia inyectada fue metilmetacrilato, la cual se encarnó en sus glúteos causándole fuertes problemas de salud. Para poder recuperarse, debió recibir una prótesis de titanio en la cadera, y someterse a más de 20 cirugías reconstructivas para poder retirar por completo la sustancia. De acuerdo con diferentes reportes, han sido más de 20 veces las que Alejandra Guzmán ha entrado al quirófano, es porque estuve tan cerca de la muerte, que creo que ya somos amigas. Creo que tengo mucha suerte de contarlo, de estar viva, de darme cuenta que mi cuerpo es muy fuerte, contó en una entrevista para la cadena televisiva Las Estrellas. Ya habiendo superado ese duro capítulo en su vida, ahora la intérprete de Yo te esperaba está siendo criticada porque según los fanáticos, se ha excedido en los retoques estéticos en su rostro. Recientemente se conoció que la Guzmán, visitó a su esteticista Clara Hartmann para realizarse un tratamiento en sus cejas. Con lo que no contaban ambas, es que la foto que pretendía mostrar el resultado del procedimiento, sería blanco de críticas por parte de los internautas, quienes además han juzgado y afirmado en redes sociales que ella es adicta a las cirugías estéticas y debería parar. Así es que, Alejandra Guzmán sigue dando de qué hablar, como siempre por su singular excentricidad, que le da esa particular forma de ser diferente sin importar lo que piensen los demás de ella.